La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 106 Aleluya, alabada Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y los secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés o escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finé, se hizo juicio y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriva y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó el poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga a todo el pueblo, Amén. Aleluya. Santiago 3 Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque no es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Libro de Ezequiel Capítulo 17 Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila, de grandes alas y de muchas plumas. Y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese vid robusta. Diles, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará? Todas sus hojas losanas se secarán y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y he aquí esta plantada. ¿Será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento solano la toque? En los surcos de su verdor se secará. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, Di ahora a la casa rebelde. ¿No habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento. Y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el rey no fuese abatido y no se levantase a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos, con todas sus tropas, caerán a espada y los que queden serán esparcidos a todos los vientos y sabréis que yo Jehová he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y será magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Capítulo 18 Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que hiere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre o que haga alguna cosa de éstas y que no haga las otras sino que comiere sobre los montes o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestaré interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijéreis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, ésa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió, no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora a casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos o casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y hacéos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!